Dulces, dulces, dulces de muchos colores Me gustan los dulces, te gustan los dulces, aprendamos los colores Dulces, dulces colores Yum, yum, yummy, yum Me gustan los dulces, yummy, yum ¿Podría probar ese por favor? Sí, por supuesto ¿Qué color es este? Rojo, rojo, este es rojo Me gusta el dulce, me gusta el rojo Hey, dulce rojo, hey, dulce rojo Eres yum, yum, yummy, yum Dulces, dulces, dulces de muchos colores Me gustan los dulces, te gustan los dulces, aprendamos los colores Dulces, dulces, dulces colores Yum, yum, yummy, yum Me gustan los dulces, yummy, yum ¿Podría probar ese por favor? Sí, por supuesto ¿Qué color es este? Azul, azul, azul Este es azul Me gusta el dulce, me gusta el azul Hey, dulce azul Hey, dulce azul Él es yum, yum, yummy, yum Dulces, dulces, dulces de muchos colores Me gustan los dulces, me gustan los dulces, me gustan los dulces, aprendamos los colores Dulces, dulces, dulces colores Yum, yum, yummy, yum Me gustan los dulces, yummy, yum ¿Podría probar ese por favor? Sí, por supuesto ¿Qué color es este? Amarillo, amarillo es amarillo Me gusta el dulce, me gusta el amarillo Hey, dulce amarillo Hey, dulce amarillo Él es yum, yum, yummy, yum Dulces, dulces, dulces De muchos colores Me gustan los dulces, me gustan los dulces, aprendamos los colores Dulces, dulces colores Yum, yum, yummy, yum Me gustan los dulces, yummy, yum ¿Podría probar ese por favor? Sí, por supuesto ¿Qué color es este? Verde, verde, este es verde Me gusta el dulce, me gusta el verde Hey, dulce verde Hey, dulce verde Eres yum, yum, yummy, yum Dulces, dulces, dulces De muchos colores Me gustan los dulces, me gustan los dulces Aprendamos los colores Dulces, dulces, dulces colores Yum, yum, yummy, yum Me gustan los dulces, yummy, yum ¿Podría probar ese por favor? Sí, por supuesto ¿Qué color es este? Naranja, naranja, es naranja Me gusta el dulce, me gusta el naranja Hey, dulce naranja Hey, dulce naranja Eres yum, yum, yummy, yum Dulces, dulces, dulces De muchos colores Me gustan los dulces, te gustan los dulces Aprendamos los colores Dulces, dulces colores Mercado al mercado Compraré un cerdo De nuevo regreso A casa lo llevo Mercado al mercado Compraré un gallo De nuevo regreso A casa yo vuelvo Mercado al mercado Mercado al mercado Compraré un pescado De nuevo regreso A casa lo llevo Mercado al mercado Compraré un queso A casa regreso El mercado está hecho Regalos, regalos, regalos Mis grandiosos regalos Regalos, regalos, regalos Aquí hay tantos ¡Sí! Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Solo ábrelos y sabrás ¡Sí! Es cuadrado el regalo Es cuadrado el regalo Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Hay que abrirlo y ver Hay un libro adentro Un libro cuadrado Puedo verlo ¡Es mi regalo! ¡Sí! ¡Sí! Regalos, regalos, regalos Mis grandiosos regalos Regalos, regalos, regalos Aquí hay tantos ¡Sí! Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Solo ábrelos y sabrás ¡Sí! Es redondo el regalo Es redondo el regalo Me pregunto qué tendrán Hay que abrirlo y ver Hay una pelota dentro Una pelota redonda Puedo verla Es mi regalo Regalos, regalos, regalos Mis grandiosos regalos Regalos, regalos, regalos Aquí hay tantos ¡Sí! Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Solo ábrelos y sabrás ¡Sí! Es triangular el regalo Es triangular el regalo Me pregunto qué tendrán Hay que abrirlo y ver Hay un juguete adentro Un juguete triangular Puedo verlo Es mi regalo ¿Qué hora es? Es hora del desayuno ¿Qué hora es? Es hora del desayuno ¿Qué desayunaremos? ¿Qué? ¿Qué desayunaremos? ¿Qué? Cereales, frutas, pan y jamón Disfrutemos, disfrutemos Disfrutemos Del desayuno Horas, horas, horas De la mañana Horas, horas, horas Del mediodía Horas, horas, horas De la tarde Horas, horas, horas De la noche ¿Qué hora es? Es hora del almuerzo ¿Qué hora es? Es hora del almuerzo ¿Qué almorzaremos? ¿Qué? ¿Qué almorzaremos? ¿Qué? Una rica sopa Para todos Disfrutemos, disfrutemos Disfrutemos Del almuerzo Horas, horas, horas De la mañana Horas, horas, horas Del mediodía Horas, horas, horas De la tarde Horas, horas, horas De la noche ¿Qué hora es? Es hora de la cena ¿Qué hora es? Es hora de la cena ¿Qué cena haremos? ¿Qué? ¿Qué cena haremos? ¿Qué? Un pollo asado Ensalada y arroz Disfrutemos 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 De la cena Horas, horas, horas De la mañana Horas, horas, horas Del mediodía Horas, horas, horas De la tarde Horas, horas, horas De la noche ¿Qué hora es? Es hora de dormir ¿Qué hora es? Es hora de dormir ¿Qué hacemos al dormir? ¿Qué? ¿Qué hacemos al dormir? ¿Qué? Nos acostamos y soñaremos Disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos De la noche Horas, horas, horas de la mañana Horas, horas, horas del mediodía Horas, horas, horas de la tarde Horas, horas, horas de la noche